Chau 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 Llego en mar Cada noche pa' mi casa A comienzo como lo que ha de tu casa Sin problemas no lo hago a tu paul Tengo a tengo solo un día Y entre los fines de semana Yo busco la cura Para poder todo por un lado Amante Amante Do La El 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 Aplausos